Punto por punto Los Juegos Olímpicos de París 2024 se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto en la ciudad de París, Francia. Emiliano Hernández Uzcanga, originario de Cuautla, representará a México y a Morelos en la disciplina de pentatlón moderno. Uzcanga ha sido designado por el Comité Olímpico Mexicano como uno de los abanderados durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. El pasado 6 de julio, el pentatlete Emilio realizó un entrenamiento de alto nivel en la pista de atletismo del Estadio de Fútbol Isidro Giltapia de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón en Cuautla, despidiéndose así de las tierras mexicanas para llevar en alto el nombre de México y de Morelos. Otro orgullo morelense es el joven nadador Paul Estralque, quien a sus 18 años disputará por primera vez en los Juegos Olímpicos en la disciplina de nado en aguas abiertas. El ascenso de Paulo ha sido notable con medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y bronce en los Juegos Panamericanos. Ambos en nado en aguas abiertas. Además Estralque se ha posicionado como el mejor del continente con un tiempo de 1 hora, 49 minutos y 5 segundos. Este joven nadador es el primer morelense y el segundo mexicano en clasificar a la competencia olímpica en esta categoría. Sin duda la participación de estos atletas es motivo de orgullo no solo para México, sino también para su estado natal Morelos, donde se han convertido en ejemplo de dedicación y talento. Recuerda que la ceremonia de apertura de los Juegos está programada para el próximo viernes 26 de julio y se celebrará por primera vez fuera de un estadio en las orillas del río Sena. Conoce a los atletas morelenses que participarán en París 2024.